La música, personajes y toda la esencia de Cricri está plasmada dentro del Museo Francisco Gabilondo Soler, que se ubica en la parte inferior del Poliforum Cultural Mier y Pesado en Orizaba, Veracruz. Sí, bueno, este Museo Francisco Gabilondo Soler tiene un año aproximadamente de que se concretó esta idea que venía de 10, 15 años atrás, no se había podido tener los derechos, ahora con la Fundación Francisco Gabilondo Soler ACEN, que está ubicada en Ciudad de México, pudimos concretarlo y bueno, llevar sobre todo a lo físico, las figuras, la esencia de Gabilondo Soler. Este espacio interactivo ofrece a los visitantes toda una oferta musical de entretenimiento de este cantautor mexicano, quien nació precisamente en esta ciudad veracruzana el 6 de octubre de 1907. Al entrar a este museo, el público tendrá acceso a tres espacios, en dos de ellos se representan decenas de canciones a través de sets con figuras de gran tamaño, además de maquetas realizadas por artesanos de la región en diversas técnicas como pasta flexible, papel maché, porcelana fría y plastilina. El museo tiene acceso gratuito y abre todos los días de las 11 a las 19 horas. Con información e imágenes de Armando Pereda, enviado Notimex. ¡Gracias! Gracias.